Cuando iniciamos el movimiento a través de la ideología de izquierda para cambiar todas aquellas prácticas nocivas, nos trazamos como objetivo impulsar un movimiento que aglutine a toda la gente. Sin embargo, desafortunadamente los que hoy son líderes dentro del partido político Morena solamente han encochinado cada uno de los procesos electorales, pero también no han dado respuesta a la ciudadanía, dijo en entrevista Adolfo Moreno Hernández, quien fue fundador de este instituto político en el municipio de Tecpan. Crítico que desafortunadamente las viejas prácticas que criticaron hace ya algunos años y que se ganaron en su momento agresiones físicas y verbales, hoy los que ostentan el poder y aquellos que están buscando espacios públicos solamente ven por sus propios intereses, dejando de lado al pueblo que en este momento los eligió y que seguramente dijo, si la gente no tiene memoria, los volverá a respaldar en el próximo proceso electoral. Yo milité en el PRD también y se dieron prácticas malas y renuncié. Lo mismo está sucediendo ahorita ya en Morena, está prostituido ya el movimiento, un movimiento que empezó con unas buenas intenciones de que íbamos a desaparecer todas estas malas prácticas. Pero al parecer no, porque al movimiento ha llegado gente indeseable, gente que nos condenó, que nos criticó, que nos gritó, que éramos unos locos, unos pendejos, de todos nos gritó. Y ahora resulta que son morenistas y morenistas de puta, de hueso colorado, que están con el movimiento y con la gente del pueblo. Eso es una vil mentira, ellos lo único que andan buscando es su acomodo. Y desgraciadamente a los que levantamos este movimiento, a los que lo construimos con tanto esfuerzo, con golpes, con agresiones, nos están haciendo un lado, nos dan una patada en el trasero y ya. Y fácil, así llega cualquier chapulín y dice yo me apunto y yo soy el candidato de X o Y, ¿verdad? Es gente que además no ha vivido en el municipio, que nada más se acercan en estos momentos, que no saben realmente cuál es la vida que se lleva aquí en el municipio. Y desgraciadamente tienen los recursos, están ligados a los grupos de poder y pues ellos son los que siempre se benefician con los puestos públicos. Y eso molesta y a mí me molesta y yo definitivamente pues ya renuncié también a Morena. Obviamente para ti como ahora que señalas esta situación, ¿es complicado que el camino se recomponga? No, esto ya no se va a arreglar, esto no tiene arreglo, definitivamente esto va a seguir igual o peor. Entonces yo definitivamente me desligo del partido y me voy por el lado ciudadano. Tenemos una organización que se llama ANA, Asamblea Nacional de Autogobierno, por ahí me voy a postular yo como candidato posteriormente. Pero ya con el partido Morena yo ya no... Es más, con ningún partido. Yo antes me decía que era de izquierda, pero ahora me da vergüenza decir que soy de izquierda. ¿Por qué? Porque ahora cualquier delincuente, cualquier cabrón, chapulín, se dice ser de izquierda. Y eso a mí ya me da pena. Entonces ahora me digo mejor soy una persona de conciencia. Una persona que tengo conciencia de las cosas y que sé que lo que estoy haciendo es realmente de convicción, no es de conveniencia. Yo nunca me he movido a la conveniencia, siempre he sido de convicción. Y mi convicción nadie me la va a quitar y mi dignidad igual. Moreno Hernández señaló que la renuncia al partido político Morena lo hace con base en todos estos análisis que han hecho junto a otros luchadores sociales que empezaron hace ya algunas décadas. Hoy desafortunadamente dijo lo que tanto criticaron de otros partidos políticos, lo han hecho y lo han superado. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.